Algo muy bonito, ¿no? Como un niño con zapatos nuevos y que llegas ahí y bueno, dices, voy a dirigir al Valencia Club de Fútbol. Estaba orgulloso de todo el trabajo que había hecho, en ese momento este viene a la mente, pues todo, ¿no? Tantos años de trabajo, de esfuerzo para poder dirigir a un equipo como el Valencia, un equipo grande, un club grande, un club histórico y bueno, ayudarle, poner mi granito de arena para recuperar su estatus, que el equipo no mejoraba con las modificaciones. Profundidad de banquillo, que lo llamo. Los chicos salían, intentaban ayudar, pero, y yo creo que el tiempo me ha dado la razón. De hecho, muchos de los jugadores han salido del club porque todo el mundo ha entendido que no estaban para poder competir a un nivel Valencia. Yo creo que el equipo, la temporada pasada...